Casi 36 años lleva Francisco pegado a su silbato. A sus 57 años es el único policía local de Vega de Otras, jubilarse sus dos compañeros. También es el último, no habrá más, porque la intención del ayuntamiento es crear la figura del vigilante municipal para ahorrar costes. Ser policía local es todo un reto, a veces su presencia inquieta más que la del alcalde, pero en el caso de Francisco, su personalidad cercana le ha traído muchas ventajas. Siempre no quedas con todos igual, pero bueno, yo creo que desde que estoy aquí he hecho más amigos que enemigos. Vistió el traje a los 23 años, pero hasta aquí no llegó por casualidad, el oficio le viene de familia, porque su padre también fue policía local en Vega de Otras, durante varias décadas. A los nuevos les pide varias cosas. Mucha paciencia, mucha serenidad, saber tratar con el público y bueno, sobre todo mucha paciencia. Apura sus últimos meses de trabajo, se jubilan apenas año y medio, reconoce que se irá con pena, pero con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pena son muchos años y bueno, me da pena, se me va a hacer mucho de nuevo colgar el traje y bueno, oye, yo creo que voy a llevarlo bien. En unos meses Francisco seguirá paseando por las calles de Vegadeo, claro que lo hará, pero sin uniforme de trabajo, será un beiqueño más. Gracias. Gracias.